¡La tierra es de todo! ¡Cállela! La gran miniserie producida por La Villa del Cine Reunamos a todos los que son como usted y formemos un ejército popular ¡La tierra es libre! ¡La tierra es de todos! ¡Tierras y hombres libres! ¡Tierras y hombres libres! ¡El líder de la revolución campesina! ¡Viva el general Zamora! ¡Viva el general Zamora! En estreno Zamora, la serie Del lunes 25 al viernes 29 de julio a las 8 de la noche por TVS